Música Mi nombre es Amanda Tanque Estoy en mi perfección Ahora le traigo el cuerpo Para que se lo use El juego que yo tengo Es como un medio loco Tengo allá la batata Y te meto luego el cuerpo Quiere que te vaya Quiere que te vaya Quiere que te vaya Música Música